Bueno, pues vamos a ver cómo hacen el encuentro con los sumideros. Lo primero que ha hecho ha sido la tela, esta completa, la ha pasado por encima, ya la ha pasado por encima de los sumideros, y ahora lo que va a hacer, pues va a ser hacer los refuerzos necesarios... Uy, perdonad un segundito. A ver si me aclaro con esto, que llevo los refuerzos en los sumideros. Entonces, lo que está preparando ahora son los refuerzos del flashing. Este es el famoso flashing, que es un material muchísimo más pastoso, se acopla al tamaño, se acopla a las dimensiones, y es el que va a hacer que quede reforzado y que no tengamos ningún tipo de problema. Vamos al flashing. Primero, igual que antes, pues hacemos... Lo que está haciendo ahora es ponerle el material para que se vulcanice. Bueno, el ruido que veis de fondo es porque siguen quemando todavía el poliestireno del perímetro. Bueno, tengo aquí competencia, que me están haciendo también otro vídeo. Hola, Jesús. Hola, hola, Lívia. Bueno, a ver, ¿qué tal? Ahora, también aplicando el adhesivo en la otra parte. Esperar un poquito. Voy a esperar un poquito, ¿eh? Para que veáis cómo está tocando, comprobando a ver si ya no adhiera el tacto. En el momento en que ya no adhiera el tacto, entonces es cuando ya se puede colocar. Uf, madre mía. No sé, veis el calorazo que hace aquí arriba, ¿eh? Está pegando, pero bien. Mare de Dios, señor. Bueno, ahora ya va a colocar lo que es el flashing, que lleva esa lámina. Se pone dentro. Yo tampoco lo he visto colocar nunca, yo estoy aquí. Entonces, lo que vamos a conseguir es que ese encuentro cortado, pues no... No sé, ¿eh? Este material, por lo que me ha comentado, es mucho más maleable. Entonces, ahora va a poder abrirlo hacia los lados, de manera que esa junta que quedaba entre la lámina de PDM y el sumidero, pues no se va a dar. Veis como le va dando forma, lo va abriendo, lo va abriendo, lo va abriendo. Es muy plástico esto, ¿eh? Es muy plástico esto, ¿eh? ¿O ese ya es el definitivo? ¿Es el definitivo, no? ¿Es el definitivo ya? Pues ya está, este es el definitivo. Se queda completamente pegado, toda el agua se mete dentro. Pues nada, bueno, importante presionar bien para que vulcanice. Claro, eso se queda vulcanizado, al final acaba siendo un mismo material. Es como si soldara el material. Muy importante presionar bien. Toda la superficie. Perfecto. Pues nada, ya tenemos un pasito más. Ya sabéis cómo se hace un sumidero. ¿Vale? Hasta la próxima.